El crucero Grand Princess tiene previsto desembarcar este domingo en el puerto de Oakland tras la muerte de un pasajero con COVID-19 y la confirmación de otros 21 casos, informaron autoridades estadounidenses. Los pasajeros que sean residentes en California serán trasladados a instalaciones hospitalarias en el mismo estado para continuar con el procedimiento y mantenerlos en cuarentena. El desembarco de los pasajeros continúa este lunes y las personas que no residan en California serán trasladadas a diferentes instalaciones en otros estados. La tripulación también será puesta en cuarentena y permanecerá a bordo del crucero durante este periodo.